Transportaba a los futbolistas del equipo brasileño que tenían que disputar el miércoles la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional se estrelló la noche del lunes en la Unión cerca a Medellín. Atlético Nacional lamenta profundamente y se solariza con Chapecoense Real por el accidente ocurrido y espera información de las autoridades. Independiente Santa Fe, todas las oraciones y la fuerza de la familia a Cardenal con Chapecoense Real y todos los tripulantes del avión. Once Caldas, la familia blanca se une a la red de oraciones por Chapecoense Real y demás viajeros del vuelo. Ante todos somos hermanos, fuerza Chapecoense. Río Negro Águilas, nuestras oraciones por Chapecoense Real, que el Señor en su infinita misericordia los aparezca con bien. DIM, todas las oraciones de la familia roja están con Chapecoense Real. Equidad Club Deportivo, nos unimos en oración por los jugadores de Chapecoense Real y pasajeros del avión accidentado. Boya Cachicó, lamentamos profundamente el accidente aéreo que sufrió el club chapecoense. Oramos por todos los integrantes del club, espera de buenas noticias. Club Junior, rezamos por Chapecoense y toda la tripulación y los acompañamos en este duro momento. Todo el pueblo juniorista está con ustedes. Patriotas Boyacá, unidos oramos por todo Chapecoense Real. Toda la familia patriota está con ustedes. Dios los bendiga. Millonarios, nuestras oraciones están con todos los pasajeros y tripulación. Mucha fuerza y solidaridad en este difícil momento. Radamel Falcao, mis oraciones y solidaridad para los sobrevivientes. Familias y amigos de Chapecoense Real en este momento tan duro. Atlético de Madrid, conmocionados por el accidente del avión en el que viajaba el Chapecoense Real y nuestro exjudador, Cleber Santana. Barcelona, todo nuestro apoyo y solidaridad con las víctimas y familiares afectados por la tragedia de Chapecoense Real en Colombia. Iker Casillas, mis condolencias por el accidente del avión en el que viajaba el Chapecoense Real. Momento duro para el fútbol. Mucho ánimo y fuerza. Caner Elkin, todas mis oraciones por ustedes, Chapecoense Real.